Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un vídeo con Daoules Vamos a hablar un poquito de Daoules, hacía bastante que no subía nada de Daoules Y es por el siguiente tema Básicamente han parado las actualizaciones hasta llegar ahora a diciembre De hecho hay un post de Reddit que les va a explicar muchas cosas Y nos va a hacer unos pequeños spoilers de cosas de interés Como el nuevo pasa de cacería, nuevos cascos de algunos Begemuth Y bueno, hay más cosillas que iremos viendo ahora Bien, dicho todo esto, básicamente Hay muchas dudas ahora de que fecha exactamente van a implementar Todos estos cambios que van a cambiar Daoules completamente Ya sabéis que las patrullas, las cacerías, todo eso lo van a quitar Y lo que vamos a hacer es tener un mapa abierto Donde vamos a poder buscar a un montón de Begemuth Que van a estar reapareciendo constantemente Los habrá de distintos niveles Y bueno, nos van a meter las alas deltas En los cuales también nos van a meter, creo, creo que nos van a meter Algunos desafíos de alas deltas y demás Pero bueno, que eso está un poco a expectativas, ¿no? De a ver cómo acaba la cosa Y no solo eso, sino que también nos van a cambiar Pues un poco todo el menú Todo lo que se ha visto hasta ahora Es que va a cambiar todo, va a cambiar todo No van a cambiar de tal forma que Espera, voy a echar la cámara un poco atrás Así, así me siento un poco más cómodo Que tiene la mesa como muy cerca Bueno, y el caso es que nos van a cambiar todo El hecho es que el nuevo sistema de armas Ya sabéis que básicamente los desarrolladores Nos han estado contando que Bueno, pues que ahora mismo estamos como muy chetados ¿No? Es decir, tenemos la linterna Tenemos la... Bueno, en la linterna tenemos la bonificación De todas las escaladas A su vez con todas las amps que tenemos ¿No? Para modificar nuestros armamentos Y bueno, todos los efectos únicos que están metiendo y demás Y bueno, dice que claro Que nosotros estamos... Si el Vegemude está a nivel... Ponle 50, ¿vale? Por ponerle un número Ponle a nivel 50, ¿no? Este es el top máximo O sea, tú te vas a una cacería plus de estas Y dices, él está aquí Y claro, tú empiezas aquí Y vas subiendo una escalada Pum, bonificación Otra escalada Pum, bonificación Te subes tus armas y demás A 15 Pum, bonificación Y te meten un par de escaladas más Pum, bonificación Claro, nosotros estamos aquí Y los Vegemude están aquí Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que estamos por encima de ellos Y nos resulta muy fácil De hecho, comentaba... Ahora os enseñaré el post de Ready Pero comentaba el que ha puesto el post de Ready ¿No? Pues que básicamente para algunos jugadores El hecho de enfrentarse a los Vegemude Era más hacer una carrera En cuanto tiempo menos lo hacías Que en preocuparte de si era difícil o no y demás Con lo cual, ahí vamos a ver un nerfeo Bastante bueno, yo creo Y se nos harán las escaladas O algunos Vegemude un poco más duros Cosa que en cierto modo Incluso se agradece un poco, ¿vale? Que no solo sea entrar Te lo cargas rapidito Lo despachas Farmeas Y corriendo otra cosa Hablando de entrar y farmear Vale, esto que va a cambiar Va a ser muy bueno Va a cambiar una cosa muy buena O por lo menos a mi parecer lo es Y es los tiempos de carga El búsqueda de... Bueno, el hecho de estar buscando Vegemude, ¿no? Ya sabéis que ahora mismo Buscas una patrulla Aunque seas tú solo Que la mayoría de la gente Yo creo que si no juegas con amigos Lo haces solo Porque es bastante, yo creo Más fácil y práctico Porque controlas tu nivel Sabes lo que puedes hacer Y a quién te puedes enfrentar Y bueno, pues básicamente Lo que haces es Te buscas una patrulla Te metes, esperas el tiempo Que se te crea la partida El server, pum Te metes, lo haces Sales, vuelves a buscar otra Tienes que esperar un poco A que te busque otra vez El servidor Te vuelves a meter, ¿no? Y son tiempos de carga Que los de Daweller Pues querían hacer un poco desaparecer Y metiendo esta mega isla Que van a meter Que ya la están ambientando Bastante bien, ¿no? Han estado enseñando fragmentillos De cómo la ambientaban Y... Y tiene buena pinta, la verdad Y bueno, pues básicamente es eso Nos van a quitar Todos los tiempos de carga O el hecho que disminuirlo En todo lo posible Ya que supuestamente Va a haber una isla Va a ser enorme Cada parte de la isla Va a tener distintos biomas Y según en cada bioma Pues saldrá un tipo de behemoth O otro A ver Posible inconveniente Ya no hay modo un jugador Al parecer ¿Vale? O sea, ya Porque evidentemente Los de Daweller lo que quieren Es que juegues con más gente, ¿no? Que esto sea un juego de equipo ¿No? Con más personas y demás Con lo cual El hecho de De meterte tú solo Y jugar tú solo No es algo que ellos Querían promover Entonces, ¿qué ocurre Con esta mega isla Que tenemos enorme Que va a estar llena de jugadores Y que no solo van a poder entrar cuatro Sino que habrá muchos más de cuatro No sé si se hablaba Diez, doce No hay un límite exacto Pero sí Se rumoreaba que eso Pues cuando han hecho las pruebas De estos en el doble experimental Fácilmente se podía ver Seis, ocho personas Y bueno Pues básicamente Es eso Lo que quieren es Que te metas en una isla En donde ya haya más jugadores Y claro Por una parte dices Eso está muy bien ¿No? Porque no tienes que buscar a nadie Ya están en el propio mapa ¿No? Tú te metes Te vas al Behemoth Y ya dices Pero claro Está la cuestión Si tú quieres por ejemplo Porque yo imagino Que todo esto lo cambiarán Pero bueno ¿No? Por poner ejemplos Si tú quieres O tienes la misión De stunear ¿No? A un Behemoth Cinco veces Por ejemplo Para ir subiendo El pase de cacería Si tú entras en una sala En este mapa enorme Y estás con Con un Behemoth Yo que sé Con el Embermane ¿No? Te viene corriendo El Embermane Y estás tú solo contra él Y de repente Te vienen tres más ¿No? Y esos tres más Pues se ponen a luchar con él Y os juntáis Y sois cuatro Si ellos les stunean Te cuenta a ti Si no estéis en el mismo grupo No te contará Y esto es un ejemplo De miles de preguntas Que se pueden llegar a tener ¿No? Es decir Todo lo que yo haga Me influye Si yo le rompo una parte Me cuenta a mí Y a ellos ¿No? Y cosas así Porque eso habrá que tenerlo Mucho en cuenta Para cuando necesitamos subir El pase de cacería Ya sabéis que el pase de cacería Ahora te metes Y que te dicen Necesito que me mates Diez Vegemude Pum Escalada 1-13 Pum 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 Y en dos minutos Entre comillas Pues te has cargado A los cuatro Vegemude Y les has reventado Y ya tienes la mitad Te vuelves a hacer Escalada 1-13 Les rompes las partes Haces daño Lo que sea Y todo lo que tú quieras Y las misiones que te pongas Las haces súper rápido Y todo va muy fluido ¿No? Ahora es diferente Ahora tú te metes En el mapa O así será Vamos Te vas a meter en el mapa En el cual Pues bueno Dices Me sale un Vegemude De X nivel Me lo cargo Me voy a por otro Espero que respone el mismo No sé cuánto tiempo habrá De un responeo a otro No sé Hay muchas dudas Con respecto a eso Vamos a ir Voy a acercarme Vean Ahí estamos Voy a Vamos a ver El post de Reddit Vale Ya estamos con el post de Reddit Bien Es todo esto Y como veis Bueno aquí siempre está en inglés Traductor de Google Y pero vamos Que no os voy a comentarlo todo por encima O sea No os lo voy a leer todo Al pie de la letra Sino que lo vamos a ir comentando Por encima un poco Para que no sea esto muy extenso Bueno Básicamente Nos informan De que se viene la actualización 1.5 Vale Que va a ser en diciembre Ya sabéis que todo este cambio Del Rushgate Y todo Dowles Va a cambiar En diciembre No se sabe una fecha Y aquí nos ponen Que se va a lanzar El pase de cacería Gold Fronhaut Vale Que va a ser el de hielo Y seguramente La siguiente escalada Como estaba confirmada Casi al 99% También va a ser De hielo Pues nos dice Que se va a lanzar El 3 de diciembre Las dudas Que pudiéramos Llegar a tener Es Si todos los cambios Se van a lanzar El 3 de diciembre Es decir El 3 de diciembre Te cojan y te hagan Pam Aquí lo tienes Encima de la mesa ¿No? Pum Aquí lo tienes todo O van a hacer Como han hecho Estas últimas veces Te saco el pase de cacería Me espero un par de semanas más Te saco la nueva escalada Y el cambio gordo No sabemos cuándo será Si va a ser Con este nuevo parche 1.5 O si va a ser Un poquito más adelante No lo especifican Pero lo que si sabemos Que el día 3 de diciembre Marcarlo en el calendario Porque se viene Un parche Ostensiblemente grande O no Ya veremos Pero que por lo menos Nos meten En el nuevo pase de cacería Han comentado Que bueno Que ya saben Que han recogido el feedback De la gente Que pues bueno Ya sabéis que estas armaduras Que antiguamente Solo se venían en la tienda Y que ahora están dando Con el pase de élite Pues bueno Han recogido Y no se sabe muy bien Si harán algo o no Dicen que bueno Que están en ello ¿No? Y ya estaría Ya sabéis que tenemos niveles Del 1 a 50 Meterán otra vez de nuevo En el pase de cacería Dos armaduras Y lo que no han especificado Es si se va a volver A recuperar Todos los platinos Para el siguiente pase de cacería Bien Dicho esto También comentan Dice bueno Aquí alerta de spoiler Es el día 3 de diciembre Blablabla El nuevo pase Bueno Lo que os he dicho De la parte del élite ¿No? Que les interesa Que a ver Que Dallas Es un juego gratuito Pero que les interesa Que el pase de cacería A la senda élite No se note como diferente Como más importante Niveles 1 a 50 Ya sabéis Ah sí Por cierto No vienen rumores ¿Vale? ¿Qué es esto de los rumores? Los rumores van a ser Una serie de misiones En la cual pues Nos lo dará Oz Y seguramente Alguna NPC más Seguramente Pero de momento Empezaremos con Oz En la que bueno Esta serie de rumores Lo que van a hacer Son misiones Aparte En las cuales Nos vamos a llegar A conseguir cosméticos ¿Vale? Esta serie de misiones Se van a poder completar De varias formas Una es Haciendo las misiones Correspondientes Que nos pongan Y completándolas Y otra va a ser Paganini ¿Vale? Paganini Tú dices No me apetece ¿Vale? No me apetece No tengo ganas De hacer estas misiones Y me sobran los platinos Es que yo hago así Hago así de bolsillo Y se me caen los platinos Pues pagas Y ya está Ojo Importante Más abajo Especifica Aquí Los temas Del post Y demás De hecho lo he visto aquí Dice Vale Dice Pagar por platino Para saltarse en misiones Desafiantes ¿Vale? De los desafíos Y demás Dice No es exactamente Lo que queremos evitar ¿Vale? Es decir Que por pagar Consigas todo más rápido Entonces dicen que Algunos de las misiones Se basan en En cosas que puedes hacer En la rutina A lo mejor que En la misión te ponga Pues consigue X trozos De O romper X Piezas Después de un Vegebook ¿No? Me lo invento Y bueno Pues eso ya sabes Que se puede ir haciendo El día a día Dice que Algunos de ellos Se basan en habilidades ¿Vale? Estas misiones Algunas de ellas Se van a basar en habilidades En otro trozo Nos especifica Que a lo mejor Estado de habilidades Porque había gente Preocupada diciendo Oye no me digas Que voy a tener que usar El partillo O subir el hacha Que no me gusta No las uso Y los desarrolladores Le contestaron Que no Que no se preocupase Que va a ir más enfocado En el tema de misiones En plan Mata a este Vegemude En menos de este tiempo O A este Vegemude Que es muy difícil Estunearlo Pues Le estuneas ¿No? Intenta estunearle O cosas así Y bueno Nos comentan Que pues esta De rumores Esta serie de misiones Nuevas Van a poder dar Cosméticos Estos cosméticos Van a ser De cualquier tipo ¿Vale? No han especificado Que siempre sea de lo mismo Van a ser de cualquier tipo Con lo cual Nos irá variando Y entiendo Que estarán A lo largo del tiempo Implementados En el juego ya Claro Tiene su sentido Porque si tú lo piensas Ahora nos van a poner Un mapa enorme En el cual Vamos a tener Que poder cazar Vegemude Todo el tiempo Que queramos Donde distintos sitios Y demás Pues es lógico Que a lo mejor Te cojan Y te digan Pues oye Necesito X partes De este O rompe Y para que estés Ahí más tiempo O no Y cosa que está Bastante bien No sé cuándo Nos meterán En el tema De la pesca No lo comentan Pero bueno Dejan caer Como que puede ser Luego más cosillas Más cosillas Vale Les voy a hacer un pequeño Spoiler por aquí Dice Le preguntan No oye Van a meter No sé qué Y no sé qué Y no sé cuánto Y le dice A ver Yo me siento Me siento como que Que huelo mal Me siento sucio Por decirte esto Porque es un spoiler Dice Así que diré Que Umbral Kosai El casco del Umbral Del Kosai Umbral Se acerca Cerca Dice que es uno De sus favoritos Vale Y que es muy probable Que sean recompensas De rumores Así que Bueno pues Cascos nuevos Cosas así Pues es muy posiblemente Que nos lo metan En los rumores Nos comentan Que este día 26 Van a meter Este jueves Vale Este jueves Día 26 Nos van a meter Un blog Donde nos van a explicar Un montón de cosas Vale Así que hay que estar atentos A este jueves Al blog A ver lo que nos dicen No sé si nosotros Lo veremos ya el viernes Porque lo saca por la noche Y demás Pero bueno Nos ponen ahí Cosillas importantes Así que Básicamente Esto es un poco Todo lo que se está Comentando Bueno pues Esto es el post Y luego nos están poniendo Por Twitter Algunas imágenes En las cuales Pues bueno Podemos ver Como están ambientando Las zonas Que no está nada mal Se ve bastante curiosete Y bueno Desde aquí Me quiero despedir Con esta imagen Que nos dejan Los desarrolladores Y bueno Se ve un casquito aquí Bastante chulo ¿No? Un poco se habla De eso Así que espero Que os haya gustado Tenemos mucha información Este jueves Habrá más información Estaremos pendientes De ellos Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos Con más Adiós